La tasa de envejecimiento en los países europeos se ha triplicado en los últimos 40 años. España, por ejemplo, está en el número uno de los países más saludables del mundo y con una mayor esperanza de vida. Pero a pesar de que en 2040 llegaremos a los 86 años de media, habrá un número muy bajo de gente joven. Los datos aseguran que en 2065 el 40% serán personas mayores de 65 años. Por eso mismo, hoy en nuestra Biblioteca Nerea añadimos un título que analiza esta situación y que aboga por un cambio de mentalidad, sobre lo que significa trabajar con más edad, dado el progresivo envejecimiento de la población y cómo esto afecta en el mercado laboral. Silver Surfers aclara también los beneficios para mente y cuerpo que se derivan de permanecer en activo, aportando valor y, bueno, estando socialmente enchufados. Su autora es Raquel Roca, periodista, speaker y consultora de transformación cultural y digital, con quien contamos en nuestra anterior temporada para hablarnos de otro de sus títulos, Nomads. Hoy nos presenta este del que hablamos, Silver Surfers. Muy buenos días, Raquel. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Oye, ¿qué o a quiénes son esos Silver Surfers? Va dirigido y somos realmente aquellas personas que a partir de los 40, 50 y, por supuesto, invitadísimos las personas de 60, que quieren seguir y queremos seguir en activo hoy y en las próximas décadas. Y que, bueno, como dice el propio concepto Silver, pues empezamos ya a tener el pelo plateado, pero más que por el pelo necesariamente tiene que ver con el talento de plata, ¿no? De que ya llevamos mucho tiempo ejerciendo y trabajando y considero que hay un talento ahí de plata que hay que poner en valor. Oye, ¿qué es lo que te lleva a encontrar esta necesidad, a darte cuenta de que esto va a suceder y de decir, oye, lo voy a plasmar en un libro para que entre todos podamos ir ya cambiando esa mentalidad? Se confluyen dos factores. Uno que es el de la propia tendencia en sí de la demografía, que llevo trabajando con ella desde hace muchos años, pues desde el 2013 cuando aparece el concepto Silver, perdón, Nomad, y ya voy hablando y voy tratando ese peso tan importante que tiene el envejecimiento de las poblaciones en el trabajo. Y yo, según voy sumando años también, porque es lo que tiene la vida, que me voy haciendo, y llego a mi momento Silver también, pues me voy dando cuenta de que a mi alrededor tengo personas entre 40 y 50 años con una serie de problemas asociados a la edad que cuando eres más joven no tienes y no ves, como son las barreras de la invisibilidad en las contrataciones, el rechazo por la edad, etc. Con lo cual tanto confluye esta faceta mía personal de crecimiento y lo que voy viendo, que engama totalmente con ese problema de la demografía y del envejecimiento de la población. Y de ahí nace la necesidad imperiosa de hablar de esto. Claro, pero por lo que dices, no nos va a quedar otra. Es decir, que haremos invisible al que tiene más de 40 o 50 años, pero no nos va a quedar otra. Fíjate que para el 2030, en concreto en España, que somos, como bien has comentado antes, Borja, el país más envejecido del mundo, es muy impactante ese dato, la masa de población activa mayoritaria va a estar en las personas que tienen entre 50 y 56 años. Es que creo que no somos conscientes de lo que esto significa. Nos cambia completamente el paradigma de dónde está la fuerza laboral en este país. Pero para todo, además. Para todo, para todo, socialmente, por supuesto, y muchas otras facetas. Hoy en el libro haces hincapié en una fecha concreta, que parece muy lejana, pero no le queda mucho, que es el 2060, fecha en la que aseguras que habrá más personas mayores de 65 años que niños menores de 5 años. Claro, ahí ya hemos cambiado completamente la pirámide, ¿no? Totalmente, entramos por primera vez en la historia de la humanidad en pirámide invertida, demográfica, y eso efectivamente nos impacta en todo. Lo que pasa es que hablamos fundamentalmente de las sociedades más desarrolladas, ¿no? No necesariamente. ¿En general? En general, por supuesto, las que somos más desarrolladas y hace ya más tiempo que dejamos de tener niños, pues somos las más damnificadas ahora mismo, ¿no? Está Europa, por supuesto, Estados Unidos, etcétera. Pero ya toda la tendencia, por ejemplo, en países latinoamericanos es la misma. Están ya entrando en envejecimiento acelerado. Con lo cual, su futuro es el mismo que vamos a tener o que estamos teniendo ya nosotros. Oye, ya no es un poquito de spoiler, ya que a mí me has dejado traumatizado ya con esto. ¿Qué conclusiones sacamos? Bueno, la parte positiva es que vivimos mucho y vivimos bien, ¿eh? Eso es una cosa muy positiva. Sí, yo he dicho al principio, en vez de que éramos los más mayores, he dicho que éramos la sociedad más saludable, ¿no? Por verlo de positivo. Y hay que ver desde la perspectiva positiva, ¿no? Vivimos vidas muy longevas y vidas buenas hasta bien entrados los 80, incluso 90 años, ¿no? Y eso está muy bien. Lo que pasa es que, claro, al tener vidas tan largas, inevitablemente nuestras vidas profesionales van a ser más largas. Porque ya no podemos pensar en un sistema, por ejemplo, de pensiones que tiene más de un siglo, casi dos, por decir así, y que está basado en una pirámide demográfica que ya no funciona, ¿no? Por lo tanto, entonces, nuestras carreras van a ser más longevas también. El peso demográfico está en los silvers del mundo. Y lo que tenemos que empezar a pensar es en que las personas que ya estamos en estos tramos de edad tenemos que empezar a pensar nuestro futuro de una manera más líquida, adquiriendo nuevas competencias todo el rato y dirigirnos mucho al pensamiento, no necesariamente de empleo, sino de gestionar nosotros el propio empleo, porque por ahí va a pasar gran parte de nuestra economía. La tendencia, lo hablábamos con tu anterior libro, va muy hacia ese trabajo autónomo, ese trabajo autoempleo, bueno, pues al final no hacen falta esas grandes sociedades que nos den los medios de producción, porque ahora mismo están al alcance de cualquiera. Bueno, es cierto que estamos hablando que la realidad laboral nos está diciendo que nos va a hacer falta toda esa gente a partir de los 45, 50, 60 años. ¿Y cómo compaginamos eso con las últimas noticias que nos hablan de entidades, de bancos, que están despidiendo ahora mismo a grandes cantidades de profesionales con eso, con 50, 55 años? Despidiéndonos, bueno, prejubilando, yo creo que es incluso peor, porque cuando te despiden, dices, mira, a mí no me vales, pero sal al mercado a buscar. Cuando te prejubilan es como, o me da a mí esa sensación, como que, oye, ya está, ya estás amortizado. Tenemos un problema en España porque somos de los pocos, diría que escasísimos países que hacen prejubilaciones y prejubilaciones tan masivas. ¿Qué ocurre con una prejubilación? Creo que hay maneras más creativas de trabajarlo y, por ejemplo, en el libro planteo una cuestión que se llama Age Management, que es gestión de la edad en los entornos de trabajo. Ahora explicaré un poco. ¿Pero qué ocurre con la persona que está prejubilada? Que se queda fuera del mercado laboral con 50, 55 años. De los 50 a los 55 años hasta los 60, 65, 65 más bien, 67, que lo van a alargar, que te jubilas, hay una carrera directa, ¿vale? En el que esa persona generalmente no adquiere competencias nuevas, porque tiene una mensualidad, por decirlo de alguna manera, no se actualiza y cuando llega su periodo de jubilación, en el que la empresa le deja de pagar y empieza a ser pagada por la Seguridad Social, se encuentra que está totalmente desfasado del entorno laboral y que le quedan 20 años de vida para seguir trabajando. Y entonces tenemos un problema. Y esto ya está pasando. Por lo tanto, hay que trabajar esas prejubilaciones de manera más creativa. En primer lugar, no necesitas quitar de todo el talento silver que tienes en la empresa. Gestiónalo bien, porque te puedes quedar con un problema. Si pierdes todo el talento de conocimiento y de valor de personas más mayores fuera de la empresa, no necesitas necesariamente dejarlos fuera del sistema. Puede haber conexiones para que esas personas sigan pudiendo colaborar, por ejemplo. Y en segundo lugar, lo que tienes que hacer es una preparación a esas personas con un edge management para que esas personas estén preparadas para poder emprender, por ejemplo. Claro. Yo es que te iba a negar la mayor. Es que yo creo que toda esa gente, todo el talento, toda esa experiencia que acumulan, por ejemplo, para las startups, es vital. Estamos viendo proyectos, a ver, yo no tengo nada en contra de la juventud. Además, es que se pasa con la edad. O sea, que ningún problema. Pero claro, un proyecto empresarial, una persona, un equipo de veintitantos años, me parece muy bien. Pero además, ¿por qué no hay ciertas personas dentro de ese equipo con otra edad, con otra experiencia, con otra manera de ver las cosas que yo creo que aportan muchísimo a los proyectos? Hay datos. En el libro recojo datos con respecto a cuántas startups funcionan mil veces mejor, tienen más años de vida e incluso hacen más contrataciones de gente dentro cuando tienen en su equipo de personas personas de 40 o 50 años o más. Es decir, que eso es absolutamente inevitable. Pero, y muy rápidamente, sin embargo, muchas veces los business angels hacen también edadismo a la hora de contratar startups formadas por personas mayores. Es una contradicción en sí mismo. Claro. Pero yo creo que al final esto tiene mucho que ver con la moda y no tanto con plantearnos realmente qué es lo que nos hace falta en las empresas. Y vamos, la experiencia, el saber hacer y, bueno, pues todo eso que hemos acumulado en nuestra vida profesional pues siempre tiene que aportar. Yo entiendo que eso en ningún caso resta. Desde aquí, darte las gracias, Raquel Roca, autora de Silver Surfer, por traernos este tema a la conciencia general. Es verdad que estamos envejeciendo y es verdad que tenemos que empezar a darnos cuenta de lo importante que es la experiencia y es la edad para todo en la vida. Para los proyectos, para las empresas. Y que, bueno, no nos deshagamos tan fácilmente de la gente cuando ya va teniendo cierta edad porque tiene mucho que dar todavía. Sin duda, un placer, Borja, y a surfear las olas del éxito y del cambio que están por llegar. Pues así lo haremos. Mundo Emprende en S-Radio, con Borja Pascual.